Amigos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, se ha jugado una jornada más este 18 de diciembre que ha dejado los siguientes resultados. El equipo Tigres ha derrotado 8 carreras por 5 al equipo Tiburones. El equipo Cardenales ha ganado 15 carreras por 8 al equipo Águilas. El equipo Bravos ha derrotado 4 carreras por 2 al equipo Navegantes. Y el equipo Leones del Caracas ha derrotado 8 carreras por 7 al equipo Caribes. Con estos resultados, la tabla de posiciones de la temporada regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional queda de la siguiente manera. El equipo Leones está en primer lugar con 49 jugados, 31 ganados, 18 perdidos para veraje de 6-33. El segundo lugar lo ocupa el equipo Cardenales, 48 jugados, 29 ganados, 19 perdidos para veraje de 6-04 a juego y medio del equipo Leones. La tercera posición es para el equipo Tiburones, 47 jugados, 27 ganados, 20 perdidos para veraje de 5-74 a 3 juegos del equipo Leones. Navegantes está en el cuarto lugar, 50 jugados, 25 ganados, 25 perdidos para veraje de 5-6 juegos y medio del equipo Leones. El quinto lugar es para el equipo de Bravos, que tiene 47 jugados, 23 ganados, 24 perdidos para veraje de 4-89 a 7 juegos del equipo Leones. Tigres está en la sexta posición con 49 jugados, 22 ganados, 27 perdidos para veraje de 4-49 a 9 juegos del equipo Leones. Caribes tiene la séptima posición, 48 jugados, 19 ganados, 29 perdidos para veraje de 3-96 a 11 juegos y medio. Y el equipo Águilas está en la última posición con 50 jugados, 18 ganados, 32 perdidos para veraje de 3-60 a 13 juegos y medio del equipo Leones. Este lunes 19 de diciembre habrá jornada de descanso para la Liga del Béisbol Profesional de Venezuela. El 20 se retornarán actividades con los partidos entre Tigres jugará ante Caribes, Tiburones jugará ante Cardenales, Bravos jugará ante Navegantes y el equipo Águilas estará enfrentando al equipo de Caracas. Una vez más, gracias por dejar tu like. También te invitamos a dejar el comentario y esta vez vamos a plantearle una situación para usted. ¿Cuál es el equipo favorito para ganar la temporada del Béisbol Profesional de la Liga Venezolana en esta temporada 2022-2023? Déjanos tu comentario sobre tu equipo favorito después de haber visto a cada uno de las novenas en los diferentes enfrentamientos que han tenido.